Bien, vamos a iniciar la clase grabada 1 de la asignatura Historia Económica. Las características de la cursada de este año es la pandemia. Por lo tanto, esto no afecta solamente a el régimen presencial o virtual, sino también afecta a cómo hacer los contenidos de la materia. En este sentido, la pandemia que estamos atravesando y la situación de aislamiento, en la cual se encuentran aproximadamente una tercera parte de la sociedad del planeta, de las sociedades del planeta, nos hace pensar en nuestra fragilidad como especie, en la incertidumbre en la que vivimos, en el riesgo, no solamente nosotros, sino también el planeta en general. Bien, en cuanto a las características de la asignatura, podemos plantear que esta asignatura va a brindar información y formación sobre los procesos histórico-económicos mundiales que incidieron en el cambio y la transformación de las sociedades humanas a nivel global. Bien, partimos de la idea de que la realidad es compleja, por lo tanto, requerimos de un utilizaje conceptual y teórico amplio que no se detiene solamente en la historia, en la historia económica, sino que va a recurrir a la propia historiografía de la historia económica, a la teoría social y a la teoría económica. En sus dimensiones amplias. En cuanto a la selección de contenidos que proponemos, la idea es una perspectiva crítica que supere las construcciones elaboradas en los siglos XIX y XX, me refiero a esos grandes metarrelatos que no solamente le dieron sentido a la investigación, sino que también muchas veces contribuyeron a darle forma al derrotero a seguir de las sociedades humanas, a ponerle una flecha en la historia de sus desarrollos. Para entender qué es esto de los metarrelatos, nada mejor que recurrir al filósofo francés Jean-François Lyotard. Lyotard nos va a plantear que estos metarrelatos tienen las características de ser totalizadores, es decir, que pretenden ser la suma de la historia, son lineales, son progresivos, teleológicos, tienen una finalidad a concretar, tienen un fin a donde llegar, muchas veces una utopía a la cual seguir. Y de este modo se convierten en discursos legitimantes y legitimadores de el desarrollo social. En este sentido, por ejemplo, a ver, ¿cuáles serían ejemplos de estos metarrelatos? El cristianismo, el islam, la ilustración, por ejemplo, y su confianza en la razón, en el poder de la razón, la filosofía hegeliana, el marxismo. A ver, estos metarrelatos, entonces, muchas veces no vienen del campo de las ciencias sociales, como es el caso, por ejemplo, de las religiones, el caso del cristianismo, por ejemplo, que le va a poner una dirección a las sociedades humanas, que va a ser la salvación. O, en este mismo sentido, también el islam, que va a proponer que hay una vida más allá de la muerte y el paraíso al cual hay que llegar. A nosotros acá no nos interesan estos metarrelatos, sino nos interesan dos metarrelatos elaborados por las ciencias sociales en los siglos XIX y XX. El gran metarrelato es el marxismo, que va a tener su gran influencia en el siglo XX. No es el único de los metarrelatos, también las llamadas teorías de la modernización, en las cuales podemos incluir al marxismo, también forman parte de estos grandes metarrelatos, que se van a caracterizar por esta linealidad de entender el proceso humano y por ponerle un fin al proceso humano. En el caso del marxismo, concretamente es la utopía, la sociedad comunista. En el caso de las teorías de la modernización, entienden que hay un paso y un camino a seguir de sociedades tradicionales a sociedades primitivas. Ahora, ¿quién marca ese camino? ¿Qué experiencia histórica se pone como la medida de todas las cosas? y la medida de cuál es la utopía o la modernidad ha llegado. Esa sociedad es Europa. Esto tiene que ver con las propias características de origen de las ciencias sociales. Ciencias sociales son europeas. Esto va a hacer que toda esta gran elaboración científica, social de los siglos 19 y 20 esté tenida de un enfoque eurocéntrico. Y así que nosotros nos planteemos que cuando estudiamos los contenidos de historia económica, tenemos que abandonar estos metarelatos para poder proponer perspectivas y críticas de acá de quienes nos vamos a nutrir. Sobre todo de la historia económica global, de la escuela de California, de la historiografía asiática y de otros aportes que han resquebrajado estas narraciones explicativas teleológicas de los siglos 19 y 20. Bien, aparte de proponernos trabajar con los contenidos propios de la historia económica, también nos proponemos en el desarrollo del programa unirnos de las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación. Por eso, no solamente son contenidos, sino que es objetivo de esta asignatura fortalecer el manejo de las TIC como un soporte necesario para la tarea académica. Por último, la bibliografía que usaremos está toda en la web y si no está en la web nosotros se la vamos a proporcionar mediante plataforma nube drive o grupo de whatsapp. Pasemos ahora a los objetivos de la asignatura. Bien, nuestro interés es conocer los procesos históricos económicos que transformaron y cambiaron la vida de las sociedades humanas en la historia. Esto también conlleva a reflexionar sobre los cambios y las transformaciones y sobre las herramientas que nos permiten conocer esos cambios y transformaciones. Nos referimos a la historia económica, a su historiografía, a la teoría económica y a las teorías sociales. Por otro lado, también queremos promover la reflexión en torno a los grandes debates que se ha planteado la disciplina. Generar procesos de comprensión que signifiquen una apropiación útil de los nuevos conocimientos, tanto para la vida como para los estudios ulteriores. En esta idea, nuestro objetivo es abandonar la memoria y la repetición y generar procesos de comprensión más complejos a partir de desarrollar operaciones de pensamiento tales como la analogía, la comparación, la relación, la asociación. Esto con la idea de generar posibilidades de explicación como dijimos más compleja. En este sentido queremos desarrollar el sentido del tiempo histórico y las perspectivas históricas de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de nuestro aprendizaje en historia económica promover el abandono del sentido común y propender a poder analizar con mayores niveles de complejidad. Cuando decimos abandonar el sentido común nos referimos sobre todo a explicaciones atávicas basadas en la raza, la nación, la religión o explicaciones maniqueas, lo blanco, lo negro y donde no hay ni grises ni complejidades. Por último, también es objetivo de esta cruzada iniciarnos en la actividad investigativa y en resumen la idea es presentar una historia abierta, permanente a interrogantes donde la incertidumbre sea el axioma que nos orienta y el abandono de las certezas sea una característica de nuestra forma de pensar. Bien, en cuanto a las condiciones para regularizar y promocionar, es bastante difícil establecerlas en el actual modo de llevar adelante la materia, pero vamos a repetir lo que dice el programa. La idea es acompañarlos a ustedes a promocionar la materia. ¿Esto por qué? Porque estamos convencidos que no se trata ni de memorizar ni de repetir, sino que se trata de pensar complejamente. y por ello, la idea es que todas las actividades las tenemos que aprobar y si en alguna no podemos llegar para aprobarlas, bueno, tendremos amplias posibilidades de recuperar, recuperar prácticos, recuperar parciales o recuperar cualquier otra actividad que hayamos desarrollado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estamos siempre en condiciones de promocionar la asignatura. Ahora, si alguien no quiere porque no puede plantearse estas recuperaciones amplias, bueno, puede regularizar la materia o puede rendirla libre. Bien, creemos que con esto ha quedado claro esta cuestión nos faltaba agregar el tema de la nota y se promociona con nota 7 o superior a 7. Bien, en la próxima clase grabada vamos a empezar a desarrollar los contenidos de la unidad 1 que están referidos a la historia y a la historiografía de la historia económica occidental de los siglos 19 20 y 21 vamos a cerrar esta primera clase grabada para esto lo invitamos a llenar un formulario que tiene como objetivo reconocer e identificar las dudas que se desprenden de esta presentación me olvidaba qué pasa con aquellas personas que no están integradas a la actividad virtual bien nosotros como cátedra veremos las maneras de recuperar con quienes no pueden ya sea porque no tienen acceso a internet o